Música Música Acabairo malen, amaro parvo besen O te veo radu i ame nabare c'ha ven Sune ti te kerare Acabairo malen, amaro parvo besen O te veo radu i ame nabare c'ha ven Sune ti te kerare K'il romnie akana, aliti du shakotla Sune ti te kerare j'y a Te ja vento ti kerha I bari j'y a sozine Baru piyare te keré Haydi el zangoprave Me xa vengi te ginave Música Pe unu konso di jena Radu stan asma Našti ci navena I baba o ma po Nero ke filo vena Pe unu konso di jena Radu stan asma Našti ci navena K'il romnie akana, aliti du shakotla K'il suneti te kerare j'y a Te ja vento di gina I bari jela sozine Baru piyare te keré Haydi prala er zangoprave Me xa vengi te ginave Música 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 K'il romnie akana, aliti du shakotla K'il suneti te kerare shea Te ja vento di gina Ti bari jela sozine Baru piyare te keré Haydi prala er zangoprave Me xa vengi te ginave Música 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 Di kisoi shukar me shemame Chaves que yo shea Sar krali palo shujo Kadavle me ya kia Música 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 Suneti te kerare j'y a Amare qave Sunete storo Nume në vashale Música 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete! 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 Yaldi, yaldi, ahabibi Hayde, 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 usimamte Amam, amam, usimamte Amam, amam, hayde maestro Bravo, bravo Yaldi, yaldi, ahabibi Mi asumí flor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Orchestra! ¡Miro Mori Dayel! ¡Vamos! ¡Samozananatu Familiu! ¡Zaliz que sinove! ¡Genialmente! ¡Gracias! ¡Miro Mori Dayel! ¡Gracias! Música 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 Muzica Música Kad ti usnesne približim, sklopiš oka dva, kad te nežno poljubim, ti zadrhtim sva, kad te nežno poljubim, ti zadrhtim sva, kad te nežno poljubim, ti zadrhtim sva. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Basco! ¡Oh, Basco! ¡Nos vemos! ¡Oh, Basco! 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 ¡Oh, ya es finito, ya te llamo! ¡Soy que sí, me sirve, te que no! ¡Tishe, tishe! ¡Oh, ya es finito, y que sí, me sirve, te que no! ¡Visto que no lo peda, yo sé! ¡Conferjar y sin ti he hecho a Benji! ¡Isto está, y que a change, y familia en change! ¡Aca no caignavava, erú, que sé! ¡Aca no caignavava, esa pionese! ¡Aca no caignavava, erú, que sé! ¡Aca no caignavava! ¡Epe, que sí, me sirve! ¡Ajmo! ¡Bravo! ¡Ajmo, maestro! ¡Aca no! ¡Aca no caignavava, erú, que sí, me sirve! ¡Aca no caignavava, erú, que sí, me sirve! La familia Unica Yasha A la pancha de la hora y de ventana Sveciamos a los pedacos No es pancha, no es verdad XXL Familia Parmale XXL Familia Zorale XXL Familia Parmale XXL Familia Parmale Omeri firma si par mali, par mali Mutte vronçar si perdi Omeri firma si par mali, par mali Mutte vronçar si perdi XXL Familia Parmale Omeri firma si perdi Omeri firma si perdi Omeri firma si perdi XXL Familia Parmale XXL Familia Parmale XXL Familia Zorale Omeri firma si perdi Omeri firma si perdi Omeri firma si perdi Omeri firma si vallese Abre de la puta de la chenaví. Con su chingiánevské caldo Cristóv. La chenada es de la pantalla de la círida. La chenada es la círida del France. La chenada no se r sigha. feedback. Y sepcionó, ¡samo! ¡Egúsa Íngel! ¡Tajé visto lente! ¡Ves un domni amada! ¡Van! ¡Eres son penavos! ¡Van! ¡Eres son penavos! ¡Van! ¡Eres son penavos! ¡Van! ¡Van! ¡Eres son penavos! ¡Van, ¡ene!點気 à liberir! Ya sepcionó, y nuestra繞enda En nuestro lenguaje lévame manière a mí O nabistrava Yasmín, que fralente, ay y se peyente O rado, sveciano, vos farei, soy que si yasmín esí Acá na sveciano, ay yasmín esí, voy ráce, soy que Germania Quina babá y no neofán Hay esherífe, esé, o fó, 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 fó Hay de tesúme, a kává Y la babá y a svíne, a bará, bará Sveciano, ay, as víne, se vó, fó, 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 fó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.